Bien, calle Sarmiento, las barreras de la curva, están bajas. Lo que sí es evidente, la clara obligación que han tenido los vehículos que pasar por aquí, porque, claro, las barreras continúan bajas, ¿eh? Le vamos a decir, le vamos a preguntar a esta persona, buen día, buen día. No, simplemente... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. No, simplemente avisarle, señora, de que la barrera está baja por mucho tiempo, ¿eh? Ah, bueno, yo para cumplir las normas. Pero me parece bárbaro, pero yo quería avisarle porque hace mucho rato que está así. Ah, bueno, bueno. Va a tener que desviar. Sí, voy a tener que desviar. Gracias. No, por favor. Por favor. Bueno, así está la vía, ¿eh? La barrera, perdón. Así está. Han mermado, han bajado el volumen de la chicharra, que es incesante. Hay vecinos que nos dicen que desde las primeras horas de la mañana de este día martes, esto está así. La barrera baja, la chicharra funcionando, aquella barrera, por ejemplo, ha quedado en esa ubicación, también baja. Y, bueno, cada cual pasa como puede. Así que, bueno, aquí la cámara me va a acompañar y tienen que hacer esta. No le queda otra alternativa que desviar. Exactamente. ¿Qué va a hacer? Poniendo por allí en riesgo el tránsito con la peligrosidad que conlleva. Pero esto está bajo. ¿Cuánto por cuánto tiempo más? No se sabe.